¡Salvo mucho de tu familia! ¿Cómo me encantaría estar en el despacho burlándome de la cara que pondrán las en mis ojos? A los años me da la razón, tú al final ya verás, el desespero ya pronto y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar, como yo lo hice esa vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Está bien eso que me dijiste. ¡Ay, no se quejes de la velocidad, mi capitán! Las cosas están fluyendo como el agua. Te aseguro que antes de irnos de esta casa, Fernando terminará por caer en nuestra trampa. Eres un militar de alta escuela. Me inclino ante tu genio. ¡Malditos! Toma, Santilla, mira lo que... Aquí está todo el dinero del préstamo que me hiciste para salvar la deuda de la hacienda. Ay, no es necesario, Agustín. Es nuestro dinero, ya te dije. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Toma, Agustín. Toma, Toma, Toma. Además, Fernando tendrá que pagar el dinero que nos robó. Así que mis nietas no van a pasar más apuros. Una vez que atrapemos a Fernando, ¿cuál será nuestra siguiente misión? Acorralar a Ricardo Uribe para que se demuestre que él fue el asesino de los padres de los reyes. No puedes aprovechar esta oportunidad. Don Agustín intentará acorralar a Ricardo Uribe y Ricardo lo matará. Se acabarán mis problemas y yo no tendré que ensuciarme las manos. Vale más un buen amor que mil costales de...